Yo aquí tengo el coso, ¿cómo le hago? Ya estoy grabando. Ah, listo, hágale. Buenas tardes, nos encontramos aquí con el pintor, artista colombiano, Alejandro Gamboa Bejarano. Pintor surrealista, abstracto, un joven con mucho talento, que lleva una buena trayectoria y esperemos que no se desvíe de su camino, porque si lo quiere, será grande. Solo hay que trabajar, ¿sí? Alejandro, ¿cuándo empezaste en la pintura? Bueno, yo creo que fueron dos cosas que me llamaron la atención. Una, yo creo que fue como a los ocho años, cuando mi mamá todavía estaba viva. Mientras ella pintaba, ella antiguamente pintaba mientras vivía. Entonces, esa fue una de las facetas. Todavía no incursionaba en la pintura. Y entonces, yo veía cuando ella pintaba y ella me llevaba al Museo Nacional de Colombia. Sí, esa era la faceta. Ella estudiaba, ella fue maestra de matemáticas, pero también fue maestra de lo que se llama educación artística. No sé si eso existe en España, pero... Sí, sí, claro. Sí, eso. ¿Qué edad tenías tú? ¿Ah? ¿Qué edad tenías tú cuando... Ocho años, ocho años. Mi hermana, mi hermana, incluso, también mi hermana, pues mi hermana no pintaba, pero mi mamá, mi mamá, pues mi hermana veía los cuadros de mi mamá. Mi papá también pintó en su momento. Incluso hizo un retrato mío de mi persona pequeña. Cuando yo incursioné en la pintura de lleno, yo había fallado tres veces derecho. Lo que le llaman leyes en Europa, creo que se le dice leyes. Sí. Leyes en Europa y Estados Unidos. Yo... Ahí empecé yo a incursionar en la pintura, pero de una manera como muy medio trágica, se dice. Creo que a veces pasa en la pintura, ¿cierto? Sí. Eso fue lo que me pasó. Ahí incursioné. Más o menos como a los 20, 18 años o 20 años. Algo así. ¿Fuiste a alguna escuela de arte? ¿Hace alguna escuela de arte? Sí, señor. Sí, señor. Tuve dos veces tutela. En una ocasión, ya después de incursionar de manera como trágica, tuve la tutela en varios sitios. Uno fue en la Academia de Confenalco. Luego, acá en Ibagué, por supuesto. Luego tuve una tutela en la EFA, que era como una institución del Estado. No por mucho tiempo. Y finalmente fui a dar a la Universidad del Tolima. En la nueva Academia de la Universidad del Tolima, más o menos en el 2005, 2004. Fue fundada por... y dirigida por Claudia Ortiz. Tuve tutela en ese momento del finado Julio Cuitiva. El maestro Julio Cuitiva, que acá es uno de los maestros más emblemáticos pintores de la región. Y según tú, para ti, ¿qué sacaste realmente de esos estudios? Mucho. Mucho. Primero, como que en el arte nadie es nada. Cuestión de pintura. O sea, tú nunca eres nada. O sea, no es bueno estar calificando a alguien de que esto es así o asá. O sea, pintar, por ejemplo, tú para aprender a pintar tienes que mantener pintando. Para aprender a dibujar tienes que mantener dibujando todo el tiempo. O sea, no tienes un conocimiento total de las cosas. Mi pregunta, te la voy a hacer de otra manera. ¿Te sientes más cómodo pintando libremente o siguiendo las líneas de lo que aprendiste, digamos, en la universidad, en la academia? ¿Cierto? Yo creo que ambas cosas me sirven. En este momento estoy en lo que le llamaron, lo que hizo Pablo Picasso y los vanguardistas, lo que se le llama desaprender. Lo que se le llama desaprender. ¿Por qué? Porque no me puedo quedar con todo lo que dicen en la academia porque pues si me quedo con todo, me quedo en una fase de stand-by. Entonces necesito desaprender porque se puede coger lo de la academia y entonces tú puedes coger una parte, una parte esencial de la academia que es lo que tienes de determinadas líneas y... Como por ejemplo, saber dónde va la sombra. Exactamente. El volumen. ¿Dónde va? ¿Dónde va la parte importante? ¿Dónde va la parte importante de un cuadro? ¿En qué lugar del cuadro? ¿Sí? Eso está bien. Pero como yo le he comentado a algunos profesores de arte de la Universidad de Cusco en Perú en Perú a la artista, al estudiante, sería bueno que le dieran libertad para que ellos desarrollen lo que llevan dentro. Siguiendo la pauta lógicamente de lo que estamos hablando que es la sombra, el volumen, el lugar importante porque te hago una pregunta. ¿Te enseñaron a ti dónde tiene que ir la parte importante de un cuadro? Claro, claro, por ejemplo, a mí cuando yo veía con Julio, Julio, por ejemplo, me decía, mira, haz el retrato. Por ejemplo, en el caso del retrato, a mí me enseñaron primero el autorretrato, pero de todas maneras a mí me decía, mira, haz esta línea así, o sea, la mitad del cuadro es esto. Divide en cuatro clásico, clásico. Esta es la medida, digamos, del tres con cuartos, o sea, lo que nos enseña Leonardo da Vinci, ¿no? El tres con cuartos, el frontal y el lateral. Ahí. Y tú ahí aprendes perspectiva. O cuando estás haciendo retrato o autorretrato. Por ejemplo, la teoría del color. La mejor, él decía, la mejor manera de aprender teoría del color, ¿qué es? Juego de sombras. Juego de sombras con témpera. Empiezas de blanco a negro y de negro a blanco. Entonces, haz con ley. Coloca el negro y una gotica de blanco y sigues colocándole el negro y una gotica de blanco hasta llegar. Pero una vez que has dividido la tela, el viento en cuatro, ¿sí? Para ti, ¿dónde debe ir lo más importante de la pintura? Sí, creo que sí. Lo que pasa es que uno en la academia a veces comete muchos errores. ¿En qué lugar de esos cuatro cuadros que tú haces debe de ir la parte importante de la pintura? Yo creo que hay una parte que es, digamos, el rostro, ¿no? Yo siempre partía del rostro. Es que si hablamos de rostro, cuando, si tú divides para hacer un rostro, es para sacar volumen de la cara, dónde va la cara, dónde va los ojos, dónde va la nariz, la boca y todo eso. No, hablemos de otra pintura, que no sea retrato, ¿sí? Por ejemplo, en el caso... En un abstracto, por ejemplo, te pregunto, porque tú haces abstracto, ¿dónde debe de ir la parte más importante del abstracto? Bueno, yo creo que en el abstracto... Cuando divides, volvemos en cuatro, el lienzo. Bueno, yo creo que en el abstracto, en el caso del lienzo, la división del lienzo, yo creo que lo importante, según el abstracto, según el abstracto. El que sea. Yo creo que uno puede ser en el color, en cómo vas a hacer la división del color, como quieres colocar el color y la otra según la forma. ¿Por qué? A mí me enseñaron, ¿sí? Un gran maestro, además paisano, digo, paisano tuyo, colombiano, ¿sí? Que la parte importante en un cuadro siempre tiene que ir al margen derecho. Margen derecho. La parte derecha. Ahí tiene que ir lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a mirar un cuadro, siempre empieza a mirar, aunque no lo creas, intuitivamente empieza a mirar de izquierda a derecha. Intuitivamente, tú cuando miras un cuadro, imagínate, ¿qué te digo yo? Una puesta de sol. Si tú te fías, los grandes cuadros, las grandes obras maestras que tienen puesta de sol, el sol va siempre al margen derecho. ¿Por qué? Porque si tú lo pones en el izquierdo, en el centro o abajo, se pierde el cuadro. Ya, hay quien no llega a ver el sol, por ejemplo, porque se queda, o sea, ve el sol porque lo tiene ahí y pierde la perspectiva de lo que resta del cuadro. en tanto en cuanto, si tú pones el sol a la derecha arriba, cuando tú empiezas a mirar el cuadro, estás mirando la parte izquierda y luego te va a la derecha que es donde está el sol. Y una vez que ha visto el sol, vuelve a ver la parte izquierda y nunca pierde la perspectiva completa del cuadro. Así me lo enseñaron a mí. me han dicho que lo enseñan en muchas universidades de arte, que la parte importante de un cuadro tiene que ir a la derecha, pero no hablemos de eso, hablemos de ti. En cuestión de exposiciones, ¿cómo te ha ido? ¿Cuántas exposiciones has hecho? ¿Cómo te ha ido en las que ha hecho? Bien, me ha ido bien. Me he sentido bien. Incluso ahorita que pertenezco a la asociación me ha ido mucho mejor. Excelente, me ha ido. Porque, pues, me siento más hogareño. Más hogareño. Por muchas razones. Primero, porque, pues, la asociación es muy hogareña. Muy en casa. Hace tiempo, pues, mantenía muy tenso porque, pues, me tocaba buscar las exposiciones. Ahorita se me dan las exposiciones y, pues, una de las que más se me dio fue las de España con ustedes. Las otras que se me han dado son unas acá. Hace poquito tuve una con la galería de Andrés Garcés que sale en la de Tipe & Go con la revista Tipe & Go. También tuve otra, antes de conocerte, creo que fue la de la 18-19 al Gallery que es muy buena la galería para que la conozcan. Tiene unas ciertas promociones, es buena y tuve también una de este cuadro que tú lo conoces, creo. Esto es de Colín, del material que yo te contaba antiguamente. Sí. Esto es de Colín. Ponlo, 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 que se vea bien y háblame de ese cuadro. Bueno, este cuadro tiene una cualidad, este es un E. Colín de los primeros que yo empecé a desarrollar de figurativo, o sea, este es mucho después de los abstractos, de los primeros abstractos. Entonces, ¿qué tiene este cuadro? Yo empecé a fijarme de técnicas que tenían ciertos artistas en internet, entre ellos españoles, de compatriotas tuyos, paisanos tuyos. Por ejemplo, que manejaban transportadores, manejaban figura humana. Entonces, yo, a pesar de que yo al principio era muy malo en figura humana, porque lo confieso, era muy malo, yo empecé a adentrarme en este tipo de figurativo. Tomé un tema en específico, empecé a tomar temas en específico otra vez, como, ¿cuáles? Drogadicción, porque es sobre drogadicción, puedes notarlo, a pesar de que su figurativo no es de lo más específico. También empecé a tomar este tipo de abstracción, empecé a agregarle este tipo de abstracción y empecé en un principio con estos figurativos a perfeccionar el fondo, a perfeccionar el fondo, el color en específico. Te digo ya de antemano que el cuadro es muy bueno. Este cuadro se expuso en la galería, en la galería Melaka Art Gallery para el torneo de arte, nacional de arte figurativo. acá en Colombia, en Bogotá. Mide 71 centímetros por un metro. Muy bueno. Muy bueno. Y me gusta mucho el fondo que tiene. Y este que tienes aquí atrás es el de la portada. Sí, ya sé. Me gusta más el otro, perdona. Ah, no, tranquilo. Este, muéstrame el que estaba viendo, por favor. Ah, listo. Dale. Ese, porque te quería hacer una anotación, ¿no? Sí. Ese cuadro, te voy a decir lo que me dijeron a mí una vez con un cuadro mío, ¿no? Ese cuadro, antes de tú pintar la figura, tú lo dejas con ese fondo, con esos colores, por sí por sí solo y el cuadro es una belleza, Alejandro. No, sí, créeme que yo lo he sentido. Lo siento más mío que los nuevos. Claro. Por una razón y por eso lo coloqué ahí y esta habitación es de mis favoritas y se ve mejor y bajé uno que tengo acá de la época cuando yo era estudiante. Ya, yo te diría, yo te pondría como, digamos, unos deberes que te tomes tu tiempo y hagas un cuadro igual de grande con ese fondo sin figura, continuando lo que llevas hecho detrás, ¿no? Esos colores, esa difumigación de colores que tienes ahí que está súper conseguida, ¿sí? porque no es fácil difumigar los colores. Yo tengo un cuadro que no lo he mostrado todavía, tengo un cuadro donde hay tres colores uno encima de otro y tú ves los tres colores, ¿sí? Que no es fácil, hay que trabajarlo mucho, ¿no? Y eso es lo bueno que tiene ese cuadro, ese cuadro por sí solo sin la figura sería espectacular, Alejandro. Acrévete un día a hacer uno sin figura, pero con ese fondo, con ese trabajo que tiene ese cuadro en el fondo, ¿no? Mira, tengo pensado. No sé si me... Ya me diste una idea. Te he dado la idea, ¿no? Ok. Está buena, está buena. Esto... ¿Qué piensas para tu futuro, Alejandro? ¿Cómo ves el futuro tuyo en el arte? Primero que nada, pintar. Sí. Primero que nada, pintar. Porque yo no sirvo para otra cosa más que pintar. Levanta la cámara un poco que te vea bien la cara o te levantas tú. Ahí, ahí, ahí. Primero que nada, pintar. Porque yo solo sirvo para pintar. Sí, pero uno se tiene que proyectar también, Alejandro. Lo otro me gustaría más que nada seguir exponiendo. No, en noviembre ya tiene otra aquí, en España. Lo que pasa es que pues... Más las del próximo año. Seguir como pintor, seguir como expositor. Por cierto, que la que está ahora mismo en Granada me hablaron muy bien de ella, de la tuya. ¿De Granada? La exposición en Granada. A mí me hubiera encantado estar allá y mirar a ver cómo... La obra que... Lo que pasa es que fui malo porque le puse una grande mía al lado para que nadie mirara a la tuya. No, es broma. Es broma, es broma. Eso toca... Eso pasa, eso pasa porque uno a veces es así. La luz, ¿verdad? Sí, yo tengo la luz. Yo tengo la luz, la tengo aquí. Está en la parte derecha que es la entrada donde pasa todo el mundo. Esto... No, pues otra de las proyecciones que tengo a futuro y me gustaría cumplir ese sueño sería de pronto volverme empresario, pero... Pues es un sueño muy bueno. No, proyéchalo en tu mente. Lo tengo proyectado pero desde que era estudiante. Bueno, pues nada, a trabajar y a conseguirlo. Claro, lo he trabajado, pero pues eso toca seguirlo trabajando primero como como artista antes que nada y toca trabajarlo, trabajarlo duro. Otra pregunta. Uno no se puede dormir en los laboreles. Otra pregunta. ¿Has vendido ahora? El único comprador que ha tenido es mi papá. No importa, acuérdate que Van Gogh el único cuadro que vendió se lo compró el hermano. Curioso. Yo creí que lo había comprado otra persona. No, no, el primer cuadro que vendió Van Gogh se lo compró su hermano y le dio mil quinientos dólares por él y ese cuadro se ha vendido luego en cuarenta millones de dólares. O sea, que tu padre haya sido el que te haya comprado el primer cuadro puede ser una señal porque lo que yo estoy viendo tuyo es muy bueno, Alejandro. es muy bueno y está bien que pintes dos cuadros al día. Yo he pintado, bueno, si yo te digo que yo me avisaron cuando fue un miércoles, ¿no? Me avisaron un miércoles para hacer una exposición yo estaba en otro lugar estábamos en otra ciudad de España y me avisaron para hacer una exposición en la Plaza de Toro de Málaga que está en el Museo Taurino y aquello era una fiesta de gente que baja, ¿no? Me avisaron el miércoles y tenía que tener montada la exposición el sábado, ¿no? El sábado tenía que mantener la exposición y en ese momento no tenían ningún cuadro pero yo no podía perder la oportunidad e hice 27 cuadros ¿De admirar? pero hoy lo veo de la perspectiva más tranquila yo he llegado a hacer un cuadro en 10 minutos ¿sí? Un cuadro para mí de lo mejor que yo he hecho en mi vida pequeñito pero 30 por 30 pero un cuadro fabuloso para mí de lo mejorcito que yo he hecho pero ahora viéndolo con más madurez digamos más tranquilo no es bueno pintar tan rápido porque te se escapan muchos detalles yo luego he visto esos cuadros que los tengo algunos y los miro y digo esos cuadros los tengo que pintar de blanco todo de negro y pintar a largo encima porque no no me vale no estoy contento con ellos ¿me entiendes? sirvió la exposición pues un éxito pero no me gusta y si a mí no me gusta yo el cuadro ya no lo pongo más en una exposición en cambio he hecho he hecho exposiciones y en una de ellas que incluso Jenny me decía que no pusiera ese cuadro un día de estos te lo muestro le digo a Jenny que te mande la foto y yo mismo decía bueno por lo que me decía Jenny bueno será el único cuadro que nadie va a mirar Alejandro de 25 cuadros donde se paraba la gente primero era en ese cuadro donde Jenny no quería que lo pusiera y yo andé dudando de ponerlo y el que más gustó el cuadro es que el arte el arte es tan difícil estamos a expensas de que a una persona le guste tu arte ¿tú me entiendes? por muy bueno que uno sea si a la gente no lo que van es que yo sufrió tanto con estas cosas que una vez corté un cuadro con un ser rucho eso me ha dado un crimen yo cometí eso porque pues no sé me nació porque tanto fue mi ira que una vez lo hice también he pintado sobre cuadros mira tenemos algo en común yo el primer cuadro que pinté por ira lo tiré en una estufa en una estufa increíble y me llevé una bronca ella era holandesa una gran pintora que me dio el lienzo me dio la pintura los pinceles y me dio pinta yo le dije ¿qué voy a pintar? yo le estoy hablando hace 40 años si yo no he pintado en mi vida bueno pero ponte a ver qué hace y me puse y me acuerdo Alejandro que pinté un carruaje de estos antiguos con una princesa adentro que se veía por la ventana y luego un puñal ensangrentado en la tierra ¿no? en la hierba ¿no? con un con un fondo maravilloso un cielo tremendo y por una tonta discusión lo coí y lo tiré y le pegué a fuego y esta mujer dejó de hablarme porque me dijo que había quemado una obra de arte entonces no te recomiendo que nunca más cometas el crimen de romper un cuadro arréglalo dale otro color tira por otro lado pero jamás jamás lo rompa entonces el único cuadro volviendo a ti el único cuadro que has vendido lo compró tu padre no he vendido varios los he comprado mi papá una vez lo vendí uno en la universidad y fue para la época que cobré que rompí uno con un serrucho ajá esto en esa época había un decano también de apellido Gamboa y ese lo compró el que rompí lo rompí porque como el tipo llegó y me pidió un cuadro grande entonces yo llegué y lo rompí con un serrucho porque el cuadro era más grande que la pared yo te voy a dar una idea ya que me has dicho que quieres ser empresario ojalá yo pudiera hacerlo contigo mira coge un local pequeñito en Cartagena en la ciudad murallada y poner cuadros nuestros no muy grandes cuadros pequeños yo te digo que te hace una fortuna con lo que tú dices porque tus pinturas son muy muy buenas Alejandro piénsalo sí tú que pintas rápido ya que pintas rápido sí aprovecha haces 40 cuadros y los pones allí y pones a una persona de confianza bueno ahí no se puede perder nada porque cada cuadro tiene su precio y tú sabes los cuadros que hay sí y ahí va la ciudad murallada recibe miles miles de turistas diarios tú lo sabes Cartagena es turismo total es una forma para que empieces a ser empresario todo en la vida requiere de un sacrificio Alejandro estoy seguro que para ti moverse de ahí a Cartagena seguro que sería un sacrificio pero plantéatelo a una cosa mira mira tú sabes que yo te quiero como un hijo de verdad aunque no te lo creas coge los mejores cuadros que tú tengas ¿sí? búscate en Colombia lo hay ¿no? críticos de arte busca que te valoren tu trabajo si tienes por ejemplo 30 obras entre todas reúnes 25 millones de poniéndole un precio bajo ¿no? 25 millones de pesos te vas a un banco pide un crédito y con la certificación que tiene del valor de tu cuadro lo dejan garantía y te lleva y te lleva los otros 40 pequeñitos te lo lleva vas a Cartagena coge un lugar pequeñito monta tu galería ¿sí? la pinta por fuera bonita que llame la atención para que el turista llegue y entre y empiezas a hacer empresario conforme vas vendiendo vas pagando vas pagando cuando te des cuenta a lo mejor al año has pagado tu crédito tienes dinero en el banco y ya tienes un nombre y eres famoso porque va a haber cuadro tuyo en todas partes de Europa y de América porque el turista que va es europeo y americano ¿qué te parece? es buena la idea a mí si me toca una lotería aquí de la de esas que compro me voy para allá y lo hacemos juntos aguanta aguanta claro que aquí tengo yo un proyecto grandísimo que te vamos a tener en cuenta ¿no? sí aguanta aguanta pero un proyecto de verdad sí aguanta estamos hablando de un proyecto de cuatro o cinco millones de euros pues pucha si es plata multiplícalo por peso no yo soy malo para las matemáticas acá lo único bueno es mi papá mi papá y mi hermana yo soy para las matemáticas yo soy más bruto quedándome corto hablaríamos de mil quinientos millones de pesos o de quince mil millones de pesos por ahí se me puso la piel de gallina quince mil millones de pesos con eso habría para montar lo que yo te digo en cartagena pero te vas a venir para España si Dios quiere contamos contigo para que te vengas para España ah claro con más ganas pucha eso me quitó hasta una uña contando de no devolverme una pregunta que no tiene nada que ver con el arte te ha puesto guapo por si entraba ángeles o qué ¿cómo así? que si te ha arreglado te ha puesto chaquetita y todo por si entraba ángeles que te viera guapa guapo ángeles jajajajaja oh recorre con esas vainas homen eso uno uno ángeles 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 un ser maravilloso pero ya es una no tú sí que ángeles es una persona muy bacana lo que pasa es que pues no es una señora ya hombre claro pero no no pero ella es maravillosa es simpatiquísima es adorable claro claro y ya está loca se quiere venir aquí se quiere venir aquí a vivir a la a la señora de 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 y a la a la a las colegas de de la asociación y a los colegas de la asociación pero uno no se mete con las personas ¿cómo? ¿cómo? o sea uno no se mete con las personas no que va no no tienes que respetar el respeto por delante el respeto claro cuando llega la fiscalía de uno uno se mete con la fiscalía de uno y ya bueno bueno hermanito de verdad agradecido por este rato contigo piensa lo que te he dicho de Cartagena no no es ninguna locura no yo sé que no porque es que consejo que me dan a mí yo lo tomo lo que pasa es que eso también toca que mirar a él como debido a la situación usted sabe claro claro que está viendo este país que es un no yo no te doy consejos yo te doy una idea claro yo no señal para mí todas las ideas que me da la asociación yo las tomo porque por ejemplo las ideas que me ha dado Jenny la señora Jenny para mí han sido oro y yo las he tomado yo las tomo con tanto cariño que vea que yo a Jenny yo le agradezco mire mire nomás como he crecido nomás en un año que prácticamente para mí son familia y yo pues mejor dicho bueno ahora que estamos no hubiera crecido yo si no fuera por la asociación ahora que estamos solitos ¿ha visto los blancos aquí en mi barba? ¿qué cosa? ¿ha visto los blancos aquí en mi barba? ah pues sí pero pues hombre no me digan negro yo le dije hombre no estas veces atrás me has llamado negro mira pero ha sido error el error es de humano no Antonio eso no se habla negro que no que broma hombre que broma que me da igual que tu forma de hablar y yo tengo la mía y yo yo lo entiendo yo sé que siempre estamos de broma siempre estamos de broma a mí que me diga negro no me molesta todo lo contrario no yo lo entiendo te voy a decir una cosa Alejandro estando en Panamá los primeros meses yo tenía una situación muy difícil ¿sabes lo único que me ayudó? un negro es que vea y yo donde quiera que estén los mejores amigos que he tenido son negros es que uno de mis parceros le es monero y le decimos negro de cariño ya ya y y y y una de mis parceras a pesar de que tiene cabello negro le digo y y es como mi hermana le digo la mona sí es menor que yo y ella dice que yo soy su hermano menor Alejandro te doy las gracias por por ese cariño que dice que nos tiene no es que vea palabra palabra que por ese agradecimiento de que has crecido con nosotros yo te agradezco no es que he crecido demasiado porque es que vea eso es lo que la señora Jenny es de las que me pregunta me dice Alejandro eh cómo se siente entonces yo le digo la verdad porque la verdad es es que yo he crecido mucho muchísimo como persona como ser humano y como profesional he crecido he aprendido mucho eh tanto así que he aprendido a ser más humilde y también he aprendido a ser mucho o sea profesionalmente Toño he aprendido a ser no olvide lo que yo siempre digo Alejandro contra más humilde es una artista más grande no sé es que vea yo por ejemplo yo a la señora Jenny llegó mejor la vida le ha cambiado yo claro porque si yo antes mantenía agarrado con mi papá ahorita ¿sabe cuál es el único agarrón que tenemos? ¿qué hora se monta? ¿qué hora se monta? y cómo se presenta el clip yo de resto yo digo pues ¿para qué me peleo? o sea ¿para qué pelear? no antes la pelea era oigan ¿qué tal? ahorita la única pelea es el video se tiene que presentar así ya sano y y la obra que tiene que presentar es la mejor del día yo digo pero es que he hecho obra todo el año entonces yo es que lo único que tengo que hacer es mirar mirar en la ovega vea y ya y revise y mira a ver qué presenta yo no voy a presentar lo más feo yo presento lo mejor que hay hombre que lógico lógico porque uno uno mira a ver qué presenta no no yo te muestro ahora y tengo ahí cuatro o cinco cuadritos de unos treinta por treinta y los tengo enmarañados ahí y no lo voy a mostrar claro uno revisa porque todavía me tengo que sentar y arreglarlo todo ¿no? claro yo vea yo lo que hago es vaya y compre materiales vaya y compre materiales y hágale con lo poquito que hay de plata vaya y compre materiales yo por ejemplo una de las cosas que yo le digo a Jenny todos los días a la señora Jenny ah es que yo lo único que hago es trabajar como un animal salvaje trabajo como un burro todos los días ah pero bueno porque si uno no trabaja no come y si uno no trabaja no expone está claro así es así es bueno Alejandro un placer estar contigo charlar contigo de verdad que te considero un artista con mucho talento con mucho futuro y te animo a que sigas trabajando y que siga claro Toñito vea eso aquí yo trabajo y le pongo cariño a las cosas y le doy mi cariño a la gente y así soy yo soy yo ¿te va a la caída? no porque estamos grabando ¿cómo? estamos grabando ah que estamos grabando entonces ya sabes un abrazo enorme y nos vemos el sábado ¿ok? oye chao chao vamos a ver ahí chao